El día de hoy podemos también ver con un poco de esperanza en el sistema de justicia, presidido por el doctor Iván Saquicela, juez presidente de la Corte Nacional de Justicia, que ha implementado un mecanismo de audiencias públicas. Cualquier ciudadano, quien sea, que desee observar las audiencias públicas que se están dando en la Corte Nacional de Justicia para poder observar el accionar de las partes procesales, las defensas técnicas de los diferentes abogados patrocinadores sean públicos o privados, y las sentencias emitidas, las decisiones por parte de los jueces van a ser públicos, y esto se denomina como una justicia abierta. El día de hoy al menos ya hay una esperanza que cuando se lleven estos casos toda la ciudadanía vamos a ser partícipes de las actuaciones de todas las partes procesales.